Siento que debo quedarme donde estoy, que no puedo moverme. Oh, Pirplu, abre los ojos, la respuesta podría estar delante de ti. De acuerdo, pero ¿qué qué? Yo no sé si esto es una troleada o si es real. Lo mismo ocurre con... ¿Permitido cruzar montado en un pato? ¡Ah, que es un pato gigante! Entonces sí, prohibido cruzar con caballos sin cabeza. Menos mal que avisaron. Elijo creer que se trata de un error de impresión. La siguiente señal podría romper las leyes del universo y generar un agujero negro de capacidades cósmicas. Señal sin uso. Pero, ¿estás usando una señal que dice que está fuera de uso, pero se usa para avisar que está fuera de uso? Ya me confundí. Me recuerda mucho a esos carteles que dice... Prohibido fijar carteles. ¡Qué ironía, ¿no? Ahora bien. Hasta aquí todas las señales podrían no ser del todo reales, pero las siguientes sí que lo son. ¿Qué comes vara, Viltaba, Betsy? Con esa imagen y ese extraño texto parece que está anunciando un ataque zombie. Pero, en verdad no. Está en finés y significa... Peligro de ahogamiento, agua que fluye. Tengo entendido que la advertencia se debe a los peligrosos lagos congelados con superficie quebradiza. Permitido aparcar y... ¿Hacer necesidades? Parece algo complejo, pero simplemente significa mantener el césped limpio en alemán. Yo no sé si esta señal autoriza a las personas a hacer lo suyo en tanto limpien, pero... ¡Es extraño! Antes de continuar, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Continuamos. Algunas señales te advierten sobre derrumbes, lo cual está muy cool. Pero... Hay algunas que van mucho más allá. ¡Peligro! Derrumbamiento y caída de... ¿Vacas? Quiero decir, si la señal existe es porque esto ha ocurrido o porque es muy común que ocurra. ¡Wow! Esta señal tiene su punto curioso. Muchos la comparten en internet a modo de... Bicicletas por el puente y automóviles por el agua. Podría ser una burla hacia los autos y una reivindicación de las víctimas. Pero permítanme dudar. Esta señal existe. Está en Canadá. Tierra del Mable y hogar de Alfredo Isti. Pero... Si bien no sé con exactitud a qué se refiere, tengo dos teorías bastante consistentes. Puede que se refiera a que las bicicletas van por el carril izquierdo y los autos por el derecho. También puede que refiera a que las bicis van por este puente y los coches por el otro. Pueden verlo hacia una esquina de la imagen. ¿Ustedes qué opinan? En fin. Las señales existen para ordenar el tránsito. Pero también hay ciertas reglas que no están señalizadas y que creo que deberían señalizarse porque nadie las respeta. Sobre todo en el subterráneo. Sí. Atención, por favor. Antes de subir a la unidad, espera a que los pasajeros hayan descendido de la misma. Es que estoy cansado de bajar del vagón y que sea una tarea difícil por culpa de quienes no respetan las reglas. Antes de subir, debes esperar a que todos los pasajeros que quieran descender desciendan. Luego las escaleras mecánicas. Ay, las escaleras mecánicas. ¿Sabían que se dividen en dos carriles? Por la derecha deben subir quienes desean mantenerse estáticos y quizá que no tengan apuro. Y el costado izquierdo debe reservarse para quienes tienen apuro y quieren subir más rápido. El mundo sería un lugar mejor si tan solo se cumplieran estas dos simples reglas en los subterráneos. Quiero enviarle un gran saludo a los miembros del canal. Carlos Pastrana, Gona in the Hole y Ángel. En verdad, muchas, muchas gracias. ¡Adiós! Y tú, ¿qué otra regla conoces que crees que debería estar señalizada? ¡Gracias! 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 Gracias.